Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena